El ministro y también el congresista Mauricio Mulder coincidieron en que la decisión del Tribunal Constitucional es discriminatoria. La ministra de la Mujer también cuestionó el fallo. Puede generarse una sensación de discriminación en la medida en que en el ámbito público no va a haber un acceso a esta famosa pastilla del día siguiente. Y en el ámbito privado sí, pero será el Tribunal Constitucional el que tenga que dar las explicaciones precisas sobre ese tema. Pero lo que sí podemos hacer es coordinar con el Parlamento para tratar de subsanar esta evidente acción discriminatoria. Esta pila del día siguiente no es abortiva. Haremos que el sustento del Organismo Mundial de la Salud sea el principal sustento para que pueda retroceder el Tribunal Constitucional. La presunta agresión verbal...